En gran parte de la provincia de Camagüey, la de mayor extensión superficial del país, las lluvias de los últimos días de mayo y de principio del actual mes, ocasionaron una saturación de los suelos principalmente en los municipios de Florida, Vertientes, Minas, Guaymaro y la cabecera provincial. En la urbe camagüeyana, Tínima, el Atibonico, sintieron los más de 100 milímetros de lluvias precipitados en un día. Hubo una pequeña calma de unos días y vuelven entonces las lluvias estas de la vaguada sobre la provincia, que agravó la situación hidrometeorológica, creando una situación compleja para la provincia. Durante el día 8 se produjeron lluvias intensas en la provincia, en los 13 municipios. Saturó el manto freático y creó condiciones para que se produjeran inundaciones, sobre todo en las zonas bajas. Camagüey tiene una característica, es una provincia llana, pero tiene muchas zonas bajas. Caracterizada también la provincia por tener arroyos, los municipios cabeceras, tienen casi todos los arroyos que la atraviesan o lo bordean. Crearon las condiciones para que salieran todos esos ríos, todos esos arroyos de sus márgenes. Tienen la característica Camagüey, como otras ciudades en Cuba, que se fundaron alrededor de los ríos, que hay muchas viviendas, hay una gran población. El municipio cabecera tiene 330.000 habitantes. De ellos viven en la ciudad más de 320.000 habitantes. Múltiples fueron los servicios afectados. Tenemos hasta siete días para informar de forma definitiva cuáles fueron las afectaciones totales que tuvo la provincia. Nosotros en la provincia tenemos un total de 450 viviendas afectadas, hasta ahora. Hemos tenido afectaciones en el sistema eléctrico, en las comunicaciones. Se han caído cinco postes, dos radio bases de textas se han afectado. Hay tramos de viales en la provincia que se han afectado, como es ese mismo tramo de carretera que es a partir del kilómetro 42 de la carretera de Santa Cruz. Hubo afectaciones en puente en la carretera de Santa Cruz. La protección a la población no se hizo esperar. Más de 8.000 personas evacuadas en dos variantes, en albergues y en casa de vecinos o amigos. Por primera vez, desde el 2008, la ciudad sufrió fuertes inundaciones causadas por exceso de la humedad en el suelo y las permanentes lluvias. El llenado de los embalses destinado al abasto a la población alcanzan el 71%. Las medidas aplicadas permitieron enfrentar este reto. Combate donde lo primordial es salvar la vida humana. Ania Almaguer Navarro, Televisión Camagüey.